Los diputados de la Asamblea Nacional cancelaron la personería jurídica de 16 organizaciones sin fines de lucro, la mayoría de ellas destinadas a la educación y vinculadas a la Iglesia Católica. Entre las organizaciones ilegalizadas se encuentran la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, Universidad Católica Agropecuaria del Trópico de Estelí, UCATSE, Asociación de Estudios Humanitarios, UNE, Asociación Universidad Popular de Nicaragua, UPONIC y la Asociación Universidad Paulo Freire, UPF. También fueron canceladas las personerías jurídicas de ocho asociaciones vinculadas a la diócesis de Estelí. Los legisladores presentaron el decreto para cancelar 14 organizaciones educativas la mañana de este miércoles, a pesar de que no estaban en el orden del Día del Parlamento. La anulación de personerías jurídicas se dio bajo el argumento de que incumplieron y obstaculizaron el control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin fines de lucro. 77 organizaciones han sido canceladas por la Asamblea Nacional controlada por el sandinismo desde 2018. Los reos de conciencia Yader Parajón y Yacer Bado fueron condenados por la justicia orteguista este 1 de febrero, durante la primera jornada de los juicios políticos en las instalaciones carcelarias del Nuevo Chipote, calificados como ilegales por abogados y especialistas en derecho penal. Parajón y Bado fueron declarados culpables por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. Y Bado también fue condenado por propagación de información falsa, ambos delitos fabricados por la Fiscalía Orteguista. El maratónico juicio político transcurrió bajo completo hermetismo y sin permitir la presencia de sus familiares, sumando ilegalidades a este proceso, al que serán sometidos otras decenas de reos de conciencia en los próximos días. Este miércoles se realizó el juicio en contra de la presa política Ana Margarita Vigil. El jueves 3 de febrero se harán los de Dora María Telles, Lester Alemán y Alexis Peralta, y el viernes 4 de febrero el de Miguel Mora. Familiares de 101 reos de conciencia confirmaron su apoyo a la iniciativa de un grupo de 26 parientes en pro de la liberación de los presos políticos del régimen Ortega Murillo. El grupo inicial aseguró este martes que ya son 101 familiares los que se han unido a su iniciativa publicada el 25 de enero, en la que propusieron a gobernantes, fuerzas vivas del país y a la Iglesia Católica, que encabecen un proceso de unificación ciudadana. Aunque algunos no han suscrito el comunicado original, en general 120 familiares han expresado su apoyo a cualquier iniciativa que conlleve a la liberación de los reos de conciencia. La iniciativa también fue respaldada por el Partido Ciudadanos por la Libertad, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Alianza Universitaria Nicaragüense, el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Humberto Chamorro Zavala fue enviado a juicio el próximo 2 de marzo, después que no logró una mediación con la familia del ciclista Miguel Vélez, a quien arrolló el pasado 11 de diciembre causándole la muerte. En la audiencia inicial realizada este martes 1 de febrero, el Ministerio Público presentó como oferta probatoria la prueba de alcoholemia practicada a Chamorro en el lugar del accidente, que indica que conducía bajo efectos del alcohol y el peritaje que confirmó que manejaba a exceso de velocidad. El juez, Rolando Sanarrusia, rectificó la prisión preventiva para Chamorro. La muerte de Vélez, arrollado por Chamorro en los semáforos del Hospital Vivian Pelas, causó conmoción entre la comunidad ciclista nicaragüense.